Bueno, muy bien, los temas que hay que saber a esta hora, lo que necesitamos saber para estar bien informados, lo trae Daniel Alacia. Buen día, Daniel, títulos. Sí, señor, muy buenos días, gracias, Lagarto. Tras reunirse con Capitanich, la UTA decidió no parar. Información de última hora. El moyanismo, entonces, ahora, sabiendo esto que se va a anunciar a las 3 de la tarde, buscan el apoyo de delegados de líneas de colectivos opositores al jefe de la UTA. En Córdoba, la CGT oficialista dejó libertad de acción a los gremios. Hay adhesión de alrededor de la mitad en Córdoba. ANSES, 42.000 millones de pesos de las provincias no van a los jubilados. Son fondos que se detraen, se sacan de la coparticipación de impuestos, pero no vuelven como beneficio previsional. ANSES se los presta, como el Banco Central, a la Nación. Robaron medio millón de pesos a una familia de Carlos Paz. Fue en el marco de un asalto domiciliario. Tres delincuentes redujeron al matrimonio de un hijo. Huyeron con el botín. Esa plata estaba destinada a pagar los sueldos de la empresa de limpieza de la cual es propietario el individuo que fue víctima del asalto. Hallaron sano y salvo al jefe del equipo de Rally extraviado en Catamarca. Ayer por la tarde se temía lo peor. Javier Castro había desaparecido en las dunas cuando buscaba asistencia para reparar un vehículo. Más inspectores podrían ser imputados en el caso en donde están comprometidos en una agresión a un joven con golpes de puño y objetos contundentes. Los habría increpado por llevarle el auto de su novia, esta persona. Y la respuesta fue la que acabo de decirle. Hay que tener los ojos abiertos porque Argentina vuelve a tener petróleo y gas. Vuelve a ser rica en petróleo y gas. No sé si de manera inesperada o no, pero en la tradicional cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, Cristina Kirchner además alertó que algunos pueden ver ese tentado sobre los recursos del país. Es como que las una nueva hipótesis de conflicto para las Fuerzas Armadas. Atención, en dos años, máximo dos años, los transformadores de PEC podrán medir los cortes de luz. Serán aparatos que registraran los flujos de suministros como lo pide la nueva reglamentación del ERCEP a propósito de ese famoso tema de los tres minutos.